Jesús padeció todo eso para que yo tenga ahora acceso ante el trono de la gracia, Él soportó ese sufrimiento para que usted sea bien recibido ante el trono celestial, para que nunca más usted sea rechazado por el Padre sino al contrario que usted se sienta bienvenido delante de su Dios acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro usted, usted fue la causa de que Jesús soportara eso, usted fue la causa de la perseverancia de Cristo este amor inexplicable, este amor sobrenatural, este amor divino que descendió desde los cielos para buscar a la oveja perdida quien era la oveja perdida, yo era la oveja perdida, usted era la oveja perdida que necesitaba de un redentor, de un salvador